Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras En esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma Como un vaginal a todos esos pejos que nos gustaban Sé que sientes marcosas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma Como un vaginal a todos esos pejos que nos gustaban Sé que sientes marcosas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas